Bueno, aprovechando, recién tuvimos una reunión por desarrollo de proveedores, donde oferta crédito muy importante para el desarrollo de la industria. Quiero destacar al municipio, el esfuerzo que está haciendo con todo esto que nos está brindando la industria, la comunidad, el desarrollo de proveedores, una inversión inversa con la ronda de negocio con gente del exterior, mostrando el desarrollo productivo o la diversificación o el potencial que tiene la industria, tanto local como regional. Así que acá estamos muy contentos y bueno, en el inicio, lástima con esto chubasco nomás. El esfuerzo del municipio porque el año no es sencillo, digamos, para armar tamaña muestra. Sí, convengamos que a lo mejor no está el apoyo que tenía anteriormente, pero le buscaron la vuelta y aquí estamos en la décima tercera muestra, igual que años anteriores. A ver, desde tu situación como, en este caso, propietario de Superwalter, ¿cómo viene el panorama, aprovechando esto de desarrollo de proveedores, de la empresa diversificar la producción? Ustedes algo han intentado. También, después preguntarte por el comercio exterior. Pero primero, ¿cómo cae en esta región esto de poder diversificar la producción y no dedicarse solamente a la maquinaria agrícola? Bueno, yo creo que es muy importante diversificar. Nosotros, como experiencia, tuvimos tres años de caída y nosotros vimos que teníamos la capacidad productiva, teníamos el personal capacitado técnicamente, teníamos el espacio físico y desarrollamos dos productos. Una es la siembradora hidril, de siembra neumático, que es la tendencia que se viene. Y la otra es una retroexcavadora tipo araña, que si bien se fabrica en el exterior, acá no se produce, una máquina innovadora, nueva, donde tiene un potencial mercado en nuestro país. Así que lo desarrollamos, estamos muy entusiasmados con el proyecto y le dimos para adelante, donde lo tenemos presente en esta muestra. ¿En qué etapa están esos proyectos, digamos, lanzados al mercado, casi lanzados, etapa de prueba? Bueno, ya están hechos, son prototipos, donde están trabajando. Por ejemplo, la siembra de hidril ya lleva hecha casi 3.000 hectáreas. Va a ser un lanzamiento para el año 2017. Ya estamos armando el espacio físico, los dispositivos, todo ya como para lanzarlo el próximo año. Y la retroexcavadora, que ya estamos procesando 5 más, donde nos falta terminar los modelos de la cabina, pero ya lo tenemos todo resuelto. Así que también para el 2017 lo vamos a alargar como un producto terminado y probado. Daniel, pasamos al otro tema. Tiene que ver con lo que son las rondas de negocios. ¿Cuánto le han servido a Super Walter, con el paso de los años, la participación de aquellas primeras rondas de negocios organizadas por Sietera, estas que después se impusieron en la muestra PIB? Mirá, a nosotros nos sirve participar en forma institucional. Nosotros tenemos un camino ya hecho en comercio exterior, y esto sirve para posicionar la marca. Lógicamente que no es mágico, porque venga a partir... Hay que seguir trabajándolo al contacto mucho. Sí, si no es porque va a venir a participar, va a hacer negocio. Es como un negocio en la calle. Lógicamente que acá te relacionás y seguís los datos y posiblemente, sí o no, se puede realizar un negocio. Bien. Para ustedes, ¿cómo vino el año a nivel mercado exterior? Está en caída. Justamente hoy me pasaron los datos, por ejemplo, lo que es mes de septiembre. El mes pasado, en comercio exterior, a nivel nacional, en sembradoras, se exportaron por 320.000 dólares e ingresaron por 800 y pico mil dólares. O sea que se dio vuelta el tema de la exportación e importaciones. Estamos en negativo. Lógicamente... ¿No preocupa? Bueno, preocupa mucho. Preocupa mucho porque nosotros los costos de producción no son los mismos que lo que tiene Estados Unidos, lo que tiene China, lo que tiene Europa. Nosotros tenemos una presión tributaria, una de las más altas a nivel mundial. El precio de los materiales son más caros que a nivel mundial. Nosotros pagamos la chapa más cara que a nivel mundial. Lo que la ventaja nuestra es, por ahí nosotros fabricamos sembradoras especiales. O sea, sembradoras, tipo sastrería. En cambio, por ahí... Lo que se llama en series, en Estados Unidos, digamos, salen sembradoras en series. En Estados Unidos eso no te lo van a hacer. Y por ahí ese es nuestro nicho, ¿no? Máquinas especiales. ¿Y están pidiéndole alguna acción al gobierno para que detenga un poco las importaciones? ¿Que le ponga un tope? Continuamente estamos trabajando en comercio exterior con la gente del gobierno, nacional, provincial, explicando nuestro problema. ¿Qué respuestas? No, no escuchan 10 puntos y, bueno, vemos que hay buena predisposición, nada más que aparentemente se dice que lo van a tapar, porque esto es mano de obra para el país, pero se ve que hay filtraciones. Esperemos que esto se vaya solucionando palotinamente. ¿El mercado interno sigue habiendo trabajo para, digamos, hay ventas? Sí, el sector nuestro cambió. Bueno, nosotros, como te decía recién, estuvo una caída importantísima y a partir de este año, de Expo Agro, con el crédito Banco Nación, ahí se empezó a mover y ahora, por lo que estoy escuchando, las fábricas sembradoras tienen trabajo. Tienen trabajo hasta el fin de año, que eso es importantísimo. Gracias. 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 Gracias.